Mueve tu cintura que tu sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene loco y me va a calor Mueve tu cintura que tu sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mi me tiene loco y me va a calor Mi niña bonita brillante yo espero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos nos nos enamoramos Tu me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Tu mi me pones mal Mujer me quemas con tu pelo Me quemas poco a poco Que esto no va a parar Tu mi no está como cuerpo Pa' no pa' como pa' rompear No va bailando caliente Es palida el frente No favoreces solo tu rociado y el café No puedes cada vez Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale ni Tim vale Estas mujeres te dicen si, si, si tienes el bling bling El dinero chin chin Mister Worldwide, Mohambe, and we sing It's for all the baddest girls in the world we've seen And you know she gets down That's why she's the baddest girl in turn Bye Morato Estamos bailando Tú y yo gozando Esta ruta ahora es que empieza Que esto ya está comenzando Estamos bailando Tú y yo gozando Esta ruta ahora es que empieza Que esto ya está comenzando Give it to the green light, do whatever you like Cause baby, anything can happen at the end of the night No shy, you're taking a bite, you do whatever you like Give it to the green light, do whatever you like Cause baby, anything can happen at the end of the night No shy, you're taking a bite, you do whatever you like Baila conmigo Voy a bailar soñando Tú serás el dueño de tu cintura Chica, chico, fuego me está quemando Que suba la temperatura You know I had to jump on this Keep turnt up, keep crunk on this Light off the shots, get drunk on this Roll one up and blow skunk on this You ain't ready for me Cause I know a thing I do, got a thing I do I just wanna bang, bang, get a room You know what they do, mamita If you feel you're sinking I will jump right over Into cold, cold water for you And although time may take us Into damn grand places I will still be patient But it's you I won't let go Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el río Yo quiero algo contigo Tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana Pa' meternos el río Pa' meternos el río I ain't you 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 If no one's in your life Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo ¡Gracias!